... Exponerles lo que considero ayudará a sus compañeros periodistas en diversos estados del país que están siendo criminalizados por buscar información que debería ser pública. Este día presenté un punto de acuerdo por el que se pide a los congresos de 21 entidades federativas que deroguen de sus códigos penales los delitos denominados de halconeo, los cuales ya han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En términos generales, el halconeo se refiere a aquellos actos o conductas tendientes a buscar y obtener información de instituciones o corporaciones de seguridad pública sobre sus actividades o labores en general. Por lo ambiguo de su redacción, en la práctica se han utilizado para limitar el derecho de acceso a la información con fines periodísticos y violentar el derecho de los comunicadores a obtener información pública con el pretexto de que se trata de información reservada. Cabe recordar, como parte de las acciones para combatir al crimen organizado, algunos estados del país establecieron en su legislación un conjunto de mecanismos en el derecho penal para mitigar el fenómeno de la violencia social. Uno de ellos fue la adopción en los códigos penales estatales del delito comúnmente conocido como halconeo. No obstante, algunas legislaturas estatales, cuando legislaron en materia de seguridad pública, han limitado el derecho de acceso a la información y restringido la libertad de expresión. Lo anterior implica que si un periodista realiza algún trabajo de investigación sobre alguna institución pública o corporación de seguridad pública, pueda ser acusado por este delito. Al utilizar este precepto legal como un pretexto para no entregar información pública con fines periodísticos o para acusar a los reporteros de que busquen información de ser halcones del crimen organizado, se violenta el derecho de la libertad de expresión y el acceso a la información, además de transgredir los principios de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal que se contemplan en la Constitución y en los tratados internacionales con los que México se encuentra obligado a cumplir. Es muy importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad por el delito denominado del halconeo en los estados de Chiapas y Michoacán. Por ejemplo, en el estado de Chiapas resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 10 de abril del 2013 contra el artículo 398 bis del Código Penal Estatal que a la letra decía se impondrá una pena de 2 a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario mínimo a quien realice actos tendientes para obtener información pública de los cuerpos de seguridad pública. La Suprema Corte argumentó que ambas legislaciones afectan a los periodistas, comunicadores y reporteros al criminalizarlos por buscar información relativa a la seguridad pública y a la procuración de justicia. En otras palabras, consideró que los delitos contemplados en las legislaciones penales en contra del halconeo están más enfocados a contener a la prensa que a la delincuencia organizada con lo que contravienen la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Quiero precisar que con este punto de acuerdo no se pretende que el delito del halconeo quede impune cuando sea realizado para realmente beneficiar al crimen organizado pues la propia Corte determinó que existen tipos penales y modalidades específicas para sancionar la ayuda o colaboración en la Comisión del Delito del Halconeo como es el encubrimiento, la coautoría o complicidad que están previstas en las legislaciones penales. Es por ello que presenté un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a los congresos de los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a derogar de sus códigos penales los delitos denominados del halconeo mismos que en la práctica los gobiernos estatales han utilizado para limitar y violentar el derecho de acceso a la información con fines periodísticos. Considero que el acceso a la información es una herramienta de suma importancia para la ciudadanía ya que promueve la construcción de sociedades más justas, equitativas y coadyuvantes en la gestión de los asuntos públicos, además de que se promueve la transparencia y la rendición de cuentas que impulsa la confianza entre la sociedad y sus autoridades. Bueno, hay asociaciones civiles que están dando puntual seguimiento al trabajo de los periodistas como Artículo 19, que es quien ha estado encabezando los amparos contra este tipo de reformas legislativas y tenemos el caso, una estadística así como cual no precisamente porque van incluidos en la contabilidad de agresiones a periodistas, sin embargo sí tenemos el caso del reportero Julio César Dávila del diario Minación, que fue detenido el 6 de octubre del 2014 en Nuevo León por sospecha de alconeo y fue detenido porque tomó fotografías de unas patrullas y de vehículos oficiales, entre ellos el del director de la Agencia Estatal de Investigaciones en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Después, posteriormente fue liberado, pero las autoridades le informaron que sería investigado, o sea, son casos como este, el que sí se están presentando con este tipo de legislaciones. La siguiente pregunta que tenemos es de Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Sí, diputada, buenas tardes. Nada más aquí para precisar, entonces no hay un número, una estadística de a cuántos periodistas se les ha acusado de este delito. Por un lado, preguntarle eso, si se tiene algún dato más preciso o de plano no, porque se encubre dentro de todas las agresiones a periodistas. Si van dentro de la estadística de agresiones a periodistas, debo decirte que las agresiones a periodistas en un 80% son intimidados por funcionarios públicos en la labor, en su desempeño. En el tema de censura, les ocasiona más problemas el hacer investigaciones a los gobiernos que al crimen organizado mismo. Entonces, este tipo de legislaciones lo que hacen es que entorpecen la información que debería de ser pública y el acceso, entorpecen el acceso a la información que debería de ser pública.